Bien, si observamos detenidamente lo que ocurre cuando pulsamos la función suma que tenemos aquí en la barra de herramientas, vemos que lo que nos introduce efectivamente en la barra de fórmulas ya conocemos que es igual suma paréntesis y aquí en el interior me sugiere, vemos que en el mismo momento que he pulsado la función me está sugiriendo, por eso está en vídeo inverso que yo seguramente querré sumar estos tres valores que tengo aquí justo a la izquierda. Bien, eso me ha apuntado el rango ahí de e9, dos puntos, g9 y está en vídeo inverso, quiere decir que yo si en este momento tecleo cualquier otro rango, pues lógicamente va a ser el otro rango el que va a tomar el lugar de este que es simplemente la sugerencia. Bien, en resumidas cuentas lo que es interesante saber es conocer exactamente cuál es la sintaxis de las funciones. Entonces para introducir funciones en el excel va a ser con el símbolo igual, después va a ser el nombre reservado a la función que yo quiera utilizar en cada momento, en este caso es la función suma y después entre paréntesis, son obligatorios los paréntesis, voy a poner lo que son los argumentos, es decir, lo que son los elementos variables que tiene que utilizar en este caso esa función para obtener el resultado. Bueno, en este caso es este rango del e9 al g9, pero bueno, nosotros podríamos marcar cualquier otro rango, podemos decir que queremos sumar estos, el que yo le dé, ese es el que va a escribir. Bueno, y además vemos que si con la tecla control pulsamos otro rango, lo que estamos es sumando los contenidos de dos rangos diferentes y vemos que esos dos rangos se escriben dentro de la zona de argumentos de la función, se escriben como dos rangos separados por punto y coma. Es decir, que la sintaxis exacta de las funciones de excel es, es introducir en la barra de funciones un igual, la palabra reservada de la función, paréntesis y separados por punto y coma uno o más, o incluso hay alguna función que no tiene ninguno, que tiene cero parámetros, pero bueno, en general tendrán uno o más parámetros separados por punto y coma. Esa es en resumidad de las cuentas la función. Nosotros utilizaremos herramientas de este estilo o bien podríamos incluso introducirlos directamente, es decir, si yo pongo aquí igual suma, aunque lo ponga con minúsculas, ya está viendo el excel que estoy intentando o piensa que estoy intentando poner una función y ya me da aquí un asistente, suma, paréntesis, yo aquí teclaría el rango, por ejemplo, desde la e9 hasta la g9, e9, e9, dos puntos para expresar el rango g9 y ahora, por ejemplo, punto y coma, punto y coma y otro rango que le daría yo, pues por el e22, por ejemplo, e22, dos puntos, g23. Cualquier cosa, cualquier, por complicada que sea, en este caso no tiene demasiado sentido, pero bueno, estamos utilizando unos valores y sencillamente vamos a ver que yo introduciéndole estos datos, este nombre reservado de función, paréntesis, argumentos separados por punto y coma, pues el excel no va a tener ningún problema en reconocer eso, como que es que yo quiero ejecutar esa función sobre esos parámetros que le he dado y me obtendrá un resultado, lo que sea, que es el que yo estoy buscando para hacer un análisis que quiera de este conjunto de notas porque quiero obtener alguna información específica. Bien, y eso es sencillamente lo que tenemos que recordar es cuál es la sintaxis de las funciones para introducirla correctamente porque si no, no va a entenderla como función, nos dará un error o interpretará como que no, es una función, es el contenido de una celda, un contenido alfanumérico, etcétera, y no ejecutará lógicamente la función específica o avanzada que nosotros queremos realizar en ese momento. Gracias.